¡No hay señales visibles de vida! ¡Nos dirigimos a Patolandia! ¡Lo logramos! ¡Estamos a salvo! ¡Y varados! ¡Fue de muy mala suerte terminar aquí! ¿Donald? ¡Excelente! ¡Tenemos compañía! ¿Dónde estabas? Si me hubieras visto cuando volví, sabrías que estaba varada en la luna y que está invadiéndonos. ¡No recibí una advertencia! ¡Dejen de gritarse! ¡Yo podría llamarme Turbo! ¡Me debes 11 años de Turbo! ¡No cambies el tema! ¡Te extrañé! ¡Pero sigo enojada contigo! ¡Qué bien! ¡Adoro las reuniones! ¿Lo son día estuvo todo el tiempo que estuve ausente o...? No, es nuevo. ¡Qué alegría que nos encontraran! Después de que Penumbra ayudó a Donald a escapar de esos perversos selenitas... ¡Él terminó estrellándose en esta isla! ¡Cuándo conocí a mi mejor amiga! ¿Conociste a Penny en la luna? ¿Ella está bien? Extraño cuando trataba de empalarme. Eh, lo estábamos pasando bien. Compartiendo sándwiches, bebiendo smoothies de agua de mar para ahogar nuestras penas... ¿Sobrevivieron con agua de mar y arena todo este tiempo? ¡Pero qué es lo que sepa! ¡Debieron haberlo buscado durante meses! ¡Sí! Sabíamos que estabas desaparecido y no en un crucero. ¿Sabíamos? ¡Sí! ¡Por eso estamos aquí! ¡Te dije que tu familia nunca te olvidaría! ¡Por eso tienes que volver, mi amigo! ¡No me hagas un barco! ¡La vamos a ayudar a Tío Rico! ¡Y ahora que te encontramos, pelearemos juntos contra Lunaris! ¡Eso no! El plan es mantenerlos lejos del peligro lo más posible. Además, Tío Rico sabe exactamente lo que hace. ¡Oh! ¡No tengo idea de lo que hago!